Hola, soy Elio de Silla Coche E.B. y vamos a hablar de la Romer Max Fix 2, una silla a contramarcha que supera el prestigioso Plus Test. Max Fix está homologada para los grupos 0 Plus y 1, desde el nacimiento del bebé y hasta los 18 kilos de peso. La silla da una buena talla, por lo que fácilmente se puede utilizar hasta bien entrados los 4 años de edad. Esta silla está diseñada para viajar exclusivamente a contramarcha y solo se puede instalar en coches que vengan equipados con anclajes ISOFIX. No admite instalación mediante cinturón de seguridad. Su instalación es muy sencilla. Conectamos el ISOFIX, prestando atención en que el indicador pase del rojo al verde y empujamos la silla contra el asiento del coche para que el volante antivuelco quede bien trabado. Además de esta fijación, la base cuenta con una pata de apoyo. Basta con prolongarla hasta que haga contacto con el suelo del coche. Es importante verificar que no descanse sobre un compartimiento portaobjetos a nivel de suelo. Ha de apoyar sobre una superficie resistente. Para retirar la silla, solo tendremos que presionar los botones rojos del ISOFIX. La silla Max Fix 2 siempre viene con su propio reductor para bebés. Está formado por una capa gruesa de material absorbente que redondea la base donde descansa el bebé de acuerdo a la ergonomía requerida durante los primeros meses de vida. Para colocar al bebé, basta con pasarle el hernés y tensarlo hasta que quede bien sujeto. La silla cuenta con una reclinación muy generosa que puede ajustarse en siete posiciones. Asimismo, el reposacabezas se puede ajustar en seis alturas distintas para adaptarse al crecimiento del niño. Además, la silla cuenta con una estructura que envuelve bien el cuerpo frente a impactos laterales. La funda de la silla está elaborada con un tejido acolchado y transpirable. Se puede desenfundar y lavar a máquina. En caso que te plantees lavar la funda con frecuencia, quizás puede resultarte práctico incorporar la funda de verano, que se coloca sobre el tapizado original y que se pone y se quita fácilmente cada vez que queramos lavarla. Resumiendo, ¿para quién es esta silla? La Romer Max Fix 2 es ideal para aquellos padres que quieran una silla a contramarcha con Plus, Test e Isofix y que podrán usar desde el nacimiento hasta los cuatro años de edad. Esperamos vuestros comentarios a través de nuestras redes sociales.